¡Justicia! 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 Pues como ya les hemos dado cuenta a ustedes en diversos segmentos de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, estudiantes de la Universidad de Guanajuato se han venido manifestando en la zona centro de la ciudad capital. El motivo de esta manifestación, de estas protestas, amigas, amigos, pues es con motivo del asesinato de una joven estudiante de la carrera de Biología Experimental, la estudiante Ana Daniela Vega, quien el pasado sábado fue localizada muerta, asesinada en el interior de su departamento. Múltiples han sido las muestras de inconformidad, de descontento, de enojo, de coraje por parte de la Comuna de la Colmena Universitaria. El día de hoy, amigas, amigos, hoy miércoles, pues los jóvenes estudiantes por la noche abarrotaron las afueras de la Presidencia Municipal de Guanajuato. En busca de ser escuchados, en busca de patentizar sus inquietudes, y al efecto, apostados pues en la puerta principal de acceso al Palacio Municipal de Guanajuato, fueron atendidos por el Presidente Municipal, Alejandro Navarro. Primero, buenas noches, decirles que al igual que ustedes, nosotros estamos preocupados, ocupados, que tendremos el dolor que vienen, y el dolor que sufren, y la preocupación de hombres y de mujeres que son estudiantes de la Universidad de Guanajuato. También sabemos que nos hemos quedado cortos quizás en los temas de darles la mejor seguridad para ustedes, pero también creo que desde la mano de ustedes, de la Universidad, del Gobierno del Estado, y del Gobierno General, lo podemos ver mejor. Las puertas de la Presidencia siempre están abiertas, y no nos vamos a esconder, y hoy nunca, porque la intención es que los mejores estudiantes de Guanajuato, los que vienen de fuera a esta ciudad, a convivir, a vivir, a estudiar y a buscar mejores oportunidades, las puedan encontrar, y no encuentren inseguridad, y no encuentren violencia. De verdad, al igual que ustedes, me duele mucho, son de esas cosas que yo quisiera que no pasaran, pero pasaron, y hay que buscar la mejor solución para que no se repita. Jóvenes, del nuevo petitorio que ha leído su compañera, lo que corresponde a la Presidencia Municipal, cuenten con ellos, en el momento en que se abran todos los canales, estamos puestos y estamos dispuestos. Y antes de que a mí también me rechiflen, que sí me la merezco, Yo también tengo una hija, en la prueba oficial de Guanajuato, y estamos del mismo lado. Nos falta mucho a nosotros, como seguridad y como gobierno, pero estamos del mismo lado. Estas puertas van a estar abiertas todos los días, y estamos a los jóvenes. Acto seguido, ante el propio alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, fue leído el pliego petitorio que los alumnos de la Universidad de Guanajuato han formulado. En dicho pliego, amigas, amigos, son varias las peticiones que los universitarios están formulando, destacando dentro de las mismas las siguientes dos, de las cuales le ofrezco la transcripción completa. Felipe Guerrero Frippino, al gobernador, y el señor Rodríguez Vallejo, al fiscal, Carlos Amarriz Aguirre, así como al presidente municipal, Alejandro Navarro Cartaña, que a la brevedad se garantiza el espacio de diálogo para las demandas contenidas dentro de este pliego petitorio, que no se evocan entre uniones simuladas, ni en una mirada indolente, ante las necesidades imperantes de seguridad que se denuncian. En lo particular, se exige a la Universidad de Guanajuato. Uno, un pronunciamiento público donde se reconozcan los casos donde estudiantes de la Universidad de Guanajuato han sido asesinados y asesinados, así como los y las alumnas ya han sido desaparecidas o asaltadas. Este pronunciamiento no deberá resumirse en una mención ni en el otro público. Obstuario en los medios de la Universidad de Guanajuato. Sin la violencia solicitada la totalidad de la seguridad pública del municipio y el estado de la protección real de la comunidad estudiantil y de la ciudadanía en general. ¡Justicia! 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 Reconocimiento y atención inmediata de los temas de acoso y obligamiento sexual, así como violencia de género ocurrido dentro de la universidad, con lo que se exigen a las autoridades de la Universidad de Guanajuato la destitución y destino de los docentes y administrativos involucrados, así como la extensión de los estudiantes que incurren en estos delitos. Comentando con los casos mediáticos que ya cuentan con una carpeta de investigación y que son de conocimiento público, como el caso de Gala, entre otros, dando secuencia a todos los casos de denuncia que se presentan en cualquier campo de la universidad. Es indispensable la cooperación de las instituciones legales y externas a la universidad para garantizar y vigilar el cumplimiento de cada proceso de denuncia. Esto ratificará un verdadero compromiso por parte de la universidad para realizar la problemática. Una vez que concluyó la lectura de los puntos que integran el pliego petitorio y que fueron escuchados por el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, emplazaron a este personalmente para que el día de mañana, conjuntamente con Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado, con Carlos Samarripa, fiscal general del estado, y con Luis Felipe Agrippino, rector de la Universidad de Guanajuato, se constituyan conjuntamente con el estudiantado en las instalaciones del teatro principal, ahí mismo en la ciudad capital, en Guanajuato, a efecto de llevar a cabo la firma del contenido del pliego petitorio. Por lo tanto, aquí, en frente de nuestro presidente de la Universidad de Guanajuato, se llama a él, a nosotros tres representantes, a nuestro fiscal, a nuestro rector y a nuestro gobernador a nivel estatal. El día de mañana, nos riegos a las diez de la mañana el centro principal, para que las cuatro autoridades firmen a ese dilema y a las tres estén del lado de la gente a la que están representando y de los estudiantes. Más cosas, hasta que se firmen, hasta que se sigan, nos vamos a levantar. Pues así las cosas, amigas, amigos, y pues vamos a esperar a ver si el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, el fiscal general del estado, Carlos Samarripa, el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Aguilpino, y el presidente municipal de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro, acuden a esta cita a que los han emplazado los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!